Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbraos aquí tenemos un plano del aviario hoy voy a enseñar un nuevo truco de como como meter la para en el nido lo ves, tenemos aquí miren los primeros pichoncillos hay cuatro que les doy de comer y es muy raro quien es, un brócoli fresquito el winter mole con los probióticos y el gris arpiste limpio y el calcipolina está tocando que no para ahí, aquí tenemos la para que no se mete ¿cómo hacemos que se metan la para en el nido? yo a fuerza ya de tanto, tanto, tanto experimentar, encontrar la manera mucho os pasará que se sale mucho del nido y salen los huevos malos como os fijareis, faltan muchos palos, ¿no? pues por eso porque las que son malas le quito los palos quitándole los palos del nido no tiene por instinto los canarios se va a un sitio al más alto que tenga también para hacer nido y como todo le quitamos los palos le quitamos los palos y ahora veremos con pocos minutos se meterá la canaria otra vez miramos aquí que son las 2 y 40 de la tarde ahora os enseñaré cuánto tiempo tarda muy buena muy buena os enseño la hora doy 45 y tenemos por poco para no la tenemos ya medida es que no falla ese truco no falla y tenéis canarias que son muy malas para la puesta o que se salen mucho hace eso cuando no tenga otro sitio donde meterse se mete ahí, ¿eh? siempre que no tenga macho siempre que esté la canaria sola, ¿eh? y no falla y otro truco más si tenéis alguna duda o algo escribidlo por aquí debajo, ¿vale? en los comentarios contestaré cuando pueda, ¿vale? saludos hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de los sembrados dejamos la canaria en paz